No hablaste ni una palabra en toda la cena. No tenía nada que decirle. Tampoco hiciste el pastel que me gusta. Ni lo volveré a hacer. ¿Qué dijiste? Que no voy a hacer más pasteles porque las enfermeras no estamos para cocinar. Yo ya entendí que no debo hacer más allá de lo que me corresponde. Ahora te haces la digna. No, no. Simplemente voy a cumplir con mi trabajo. No volveré a olvidar mi lugar en esta casa. Yo solo estaba pensando en usted. Pero ya me di cuenta que es perder mi tiempo. ¿Sabe qué? Si quiere volver a sufrir por esa mujer es asunto suyo. Sí, sí, es asunto mío. Pero te molesta, ¿por qué? Hasta parece que estuvieras celosa de Vanessa. Para sentir celos se necesita querer a la persona. Y no es el caso. Por supuesto. ¿Tú no crees que yo sea una persona digna de ser amada? Lo que su enfermera piense al respecto no tiene importancia, señor. Te hice una pregunta. Contéstame. ¿Crees que no soy digno de amar? Señor, esa pregunta solo la puede contestar usted. Voy por otro vaso, señor. No, tú no te vas. No quiero otro vaso y no quiero estas malditas gotas. ¿Quiere que acepte como todos los demás su voluntad, verdad? Solo déjeme recordarle que si no se toma sus gotas, le va a regresar el ardor que sienten las piernas. No necesito de tu lástima. Así que déjame tranquila. Buenas noches. Sí. Para sentir celos se necesita querer a la persona. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.